Tenemos una sección que son frases que hemos cogido de películas míticas, que en realidad las frases son bastante turbias. Exacto. Entonces, empieza tú si quieres. Vale, yo tengo una frase bastante breve. Fea, fea, de H a Babi en a tres metros sobre el cielo. Fin. Fin. Esa es mi frase. Bueno, mítica, icónica, pero... Todas de pequeñas. Queríamos que nos llamaran feas. Sí. Y ahora te metería tal ostión que te tiraba de la moto. Totalmente. Pero es que romantizar este tipo de acciones... Yo tengo otra, que es la de la película de 365, la del italiano. Sí, está en Netflix. Tienes 365 días. Haré lo que sea para enamorarte. Te liberaré si te sientes igual en tu próximo cumpleaños. Porque, claro, la tiene raptada. ¡Qué guay! Me encanta ser raptada por un italiano buenorro. O sea, es mi fantasía sexual favorita. ¿Tengo miedo? Tengo miedo. Blanqueando la... la violencia. La violencia. Sí, sí, tal cual. Vale. Yo tengo otra de una de mis películas favoritas. Bueno, mejor dicho, saga favorita. Díganle en comentarios. Tú eres mi única razón para seguir vivo. Edward se la dice a Abela en Luna Nueva. No ha sido funda película. A ver, por favor. No. No. El sentido de tu vida no depende de nadie, por favor. O sea, no podemos... Yo sigo vivo por ti. No, no, no. No, no, no. Créeme que si me voy... Tu vida es muy importante y tú la tienes que vivir. Y vas a seguir respirando. Exacto. O sea, aquí nadie es imprescindible. Yo tengo una... Bueno, es que... After. Uf, es que está... Hablemos de After. Es que After. Me ha apuntado unas cuantas. Menuda joya. Es como una droga. Bueno, bueno. Como Ansembe. Cada vez que consumo la dosis más mínima de él, ansío más y más. Absorbe mis pensamientos e invade mis sueños. Un instante lo detesto y al siguiente, quiero besarlo. Amiga. Amiga, aclárate. Me hace sentir cosas que jamás pensé que sentiría. Y no me refiero solo en el sexo. Madre mía. Y lo dice. Me hace reír, llorar, gritar y chillar. Pero sobre todo, hace que me sienta viva. Lo que te hace... Lo que te provoca es un trastorno de bipolaridad. Ya, sal de ahí. Sal de ahí. ¿Tienes alguna otra? Sí. Y yo luego tengo una de la película esta de Historia de Amor que dice en esta frase. Amar significa nunca tener que decir lo siento. Pues no. No. Amigo. No. Y ya está. Yo tenía estas. Yo tengo una de élite. Oh, y bueno. Además, élite está ahora a tope con... Ahora está a tope. Dice, cuando veo a Samuel, solo puedo pensar que se parece a Harry Potter. A lo mejor me embrujó. Pero... ¿En qué momento dices esto? Por Dios. Encima, Rebeca. ¿Sabes? Que es como la más durilla. Me encanta. Me encanta el guión. Vomito azúcar. Pero el guión es muy fuerte. Es en plan... Es brutal. A mí me gusta muchísimo. Lo veo muy profundo. Hay que aprender a ligar como los de élite. Esta gente van por el pasillo. Sí, quizá me iría mejor. Van por el pasillo. De repente se encuentran a una persona que acaba de entrar. Pobrecillo. Está cagado. Su primer día está con la mochilita y mirando hacia arriba. Dicen, hey, ¿sabías que estoy buenorro? Tengamos sexo. Venga, una orgía. Niñatos de tercero de la ESO. Es que, claro. No. No. La vida no era así. O al menos no la que yo viví. No, no. Tal cual. Pero bueno. Dicho esto, quieres hacer la sección de red flags de primera cita. Sí. Si te pasa esto, mejor sal corriendo. ¿Qué red flags te has encontrado tú? Que no quiera pedir postres. Si vas a hacer una cena o una comida. Sé que soy muy pesada con este tema. Yo, la comida para mí es algo sagrado. Yo quedo con alguien. Oye, tal, no sé qué. Oye, ¿pedimos postres? No, no. Yo no quiero. Pues yo tampoco quiero retenerse un segundacito. Vale. No te gusta comer. No disfrutas de comer. No te entiendo. Bueno, vete a la mierda. Adiós. Y me voy. Esa para mí es una red flag. Yo tengo pedir agua y que la otra persona se pida un gin tonic. ¡Oh! Bueno. Este es el que luego dice, oye, que me tengo que ir un momento y no vuelve. Y racatún. Sí, sí. Para mí, otra red flag súper, súper heavy es la de que trate mal al camarero o a la camarera. O, bueno, al personal en sí. Me parece una red flag increíble. Sí, sí, increíble. Que hables mal a alguien que te está atendiendo. ¡Uf! No puedo. Está fatal. Y luego tengo la de que se haga un monólogo de más de 15 minutos. Y a mí eso me pasó. O sea, tuve una cita con un modernillo, prototipo Jesucristo, como hablamos en el último capítulo. A ver, Salas, que son los que te gustan. Son los que me gustan y son los peores. Literalmente le dije, hey, hola, ¿qué tal? Dos horas hablando de cómo se encontraba. Y ya no volviste a hablar. Y no volvió. Y yo le corté a medias y dije, he ido a Corea. He ido a Corea. Tengo algo interesante que contar. ¿Puedo decir algo? Y me dijo, yo también, yo también. He ido una semana y te voy a contar todo mi puto viaje en cinco horas. Y acabó la cita, ¿vale? Donde, os juro que yo solo dije hola y adiós y he ido a Corea. No dije nada más. Me escribió y me dijo, oye, me has parecido a una tía súper interesante. Como con mucho mundo interior. Unas reflexiones muy profundas. Y yo, sí, sí, mucho interior. Que estaba todo, se ha quedado todo adentro. Claro, o sea, fui un puto cojín. O sea, fue horrible. Ese mensaje era de copy-paste de las otras chicas. Claro, claro. Así que cuando hable más de 15 minutos, corta grifo. Sí, sí. Creo que nos quedamos sin tiempo, Paula. Gente que está encantada de conocerse. Uy, sí. Tenemos que irnos. Dos minutos. Dos minutos, vale. Vale. Vale, pues... Sí, yo todavía me había puesto que solo hable del monólogo y... ¿Ves? Es que es... Y ya está. Y que tenga prisa para terminar la cita. O sea, esta gente que ya ha quedado con otra persona después de ti. Ya tiene algo. Pero perdona, o sea, que hay que pedir cita aquí como si fuera esto... El dentista. El dentista. Madre mía, ¿sabes? Que es como que... Uy, lo siento, tengo otra cita. O bueno, ¿qué he quedado? No. Estamos por lo que estamos. Exacto. Bien, acabamos con lo de pasó no pasó, ¿no? Vale, va súper rápido. Tenemos una sección que es pasó no pasó. Dime el título de la tuya porque no quiero que contemos... Tía, es que no tengo... Me he equivocado, no he puesto título. ¿Cuál vas a contar? Perdón, me he equivocado. No te voy a decir ni la verdad. Vale, pues cuéntalas dos rápido. Vale, vale. Tienes dos historias, una es verdad y otra es mentira. Tienes que descubrir cuál es la verdad y cuál es la mentira. La uno. Tenía 32 años, pero se trajo a su padre a su primera cita. Padres. Y eso, si no fuera suficiente, a mitad de la cena su madre me preguntó si me iba a acabar mi plato, sacando papel de aluminio del bolso para envolver mi comida y llevarse la casa. Esa es la primera. Y la segunda. Me llevó a ver 50 hombres de Grey y en mitad de una escena de sexo procedió a preguntarme súper serio y en voz alta si le dejaría hacerme las mismas cosas, que podíamos acortar un contrato ya que él también contaba con una sala temática igual o más profesional. Vale, yo creo que la segunda es verdad. Pues no, es al revés. ¡Es al revés! Ah, es que como hay tanta gente, o sea, fue un buño de... Sí, sí. La primera es verdad, o sea, una persona que se llevaba a su... Es real. Una persona de aquí, España, le pasó... Ah, ¿esa persona la conoces? Sí, 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 le pasó esto, le pasó esto. Vale, es que yo la que tengo, o sea, las que tengo son de... De internet, eh. De internet, sí. Vale, a ver, léemelas. Vale, una chica quedó con un chaval, un poquito más mayor que ella, a través de Tinder y la cita fue un poco regular. ¿Por qué regular? Básicamente porque ella se fue sin pagar, o sea, le hizo ghosting al chaval y se fue. Al día siguiente empezaron las clases en la universidad y se encontró al chaval en clase y dijo, Dios mío, qué vergüenza aquí encontrarme a alguien en mi curso, ¿no? Pero es que lo peor no fue que era un compañero, sino que era el profe. Esa una. Y la otra es una chica de Reino Unido que quedó con un chaval... ¿Por qué te ríes? Es que es un chaval. Y se fueron de cena y después de la cena decidieron ir a casa del chico. A esta chica le entró un apretón, se fue al váter y hizo sus necesidades. ¿Qué pasó? Que las necesidades, lo que vienen siendo los truños, no se iban, ¿vale? Se quedaban ahí estancados en el váter. O sea, atascó el váter. Entonces a esta chica no se le ocurrió otra idea. Porque es que ideas de bomberos, ¿sabes? En estas situaciones. Que coger la mierda y tirarla por la ventana. ¿Qué pasó? Que la ventana era de doble cristal. Entonces la mierda, en vez de caer fuera, se quedó entre los dos cristales. Y esta chica fue súper avergonzada a decirle al chico, oye, mira, ¿qué me ha pasado esto? Se me ha quedado la mierda aquí. Y el chico le dice, guau, guau, no te preocupes, rompo el cristal. Y la chica dice, no, espera, me meto yo en la ventana, porque la ventana era enorme, ¿vale? Ten en cuenta que esto es casas de Gran Bretaña. Entonces se mete, no sé cómo son las casas de Gran Bretaña. Pero son casas de Gran Bretaña. Bueno, se mete dentro de la ventana la chica y se queda atrapada. Entonces tuvieron que venir los bomberos a sacar a la chica, que se había quedado atrapada con su mierda en la ventana. Y la cita de Tinder, obviamente, pues viendo todo esto. ¿Cuál es verdad y cuál es mentira? ¿Sabes qué pasa? Que sé que la segunda es verdad. La de Gran Bretaña es verdad, porque es que salió hasta en la BBC. Sí, sí, salió en todos lados. Me la explicó mi madre. A mí me la contó Sara para que la explicara, o sea. Y la otra, no es verdad, pero podría ser verdad. Pero podría ser verdad perfectísimamente. Me ha encantado. Bueno, pues hablando de heces, vamos a cerrar este programa. Porque Sara se está cagando, no. No, no, no. O sí, no sé. O sí. Ahora veremos qué pasa. Pero esto ya no entra. Bien, sí. Pues dicho esto, cerramos aquí el podcast. O sea, di tu cantarilla. Sí, estamos en... Es lo que hay, podcast en TikTok. Estamos en Código Nuevo en YouTube e Instagram. Y... Spotify. Y Spotify. Ahora ya estamos en Spotify. Estamos en Spotify. Exacto. Nos podéis escuchar en el coche, por ejemplo. Coño, por fin. Muchas gracias a BCN Radio Hub por darnos un espacio donde grabar. A Aleix, a Carlos, a ti, corazón. De melón. Que os vaya muy bien el ligoteo esta primavera. Espero que te vaya muy bien la cita. Ya hablaremos la siguiente podcast. Si veis que no lo comento es porque... Porque algo ha pasado. Y dicho esto, pues nada. A tomar por culo. Y un besito. Y que viva el amor. Venga, nos veis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.